¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Critical Willow y esta vez estamos en una partida de Dominion Combine, chicos. Pero antes de comentar la partida, quería deciros que a Tierra de la Noche hicimos un directo a por el easter egg en Der Heisen Rage o algo así, no sé cómo se llama ahora mismo porque tiene un nombre muy raro. Y bueno, la verdad que el directo estuvo muy muy guapo, os lo aseguro que os paséis, porque estábamos jugando el Critical German, el Canabicus y yo, ¿vale? Y bueno, Critical German estaba jugando en mi play y yo en la suya porque a mí ya sabéis que no se me dan muy bien los zombies. Y bueno, él entiende muchísimo más que yo de eso y por eso mismo le dejé jugar en mi play y que grabara él el directo. Y bueno chicos, la verdad quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios a ver qué os parecía, ¿vale? Para poder hacer otro directo cualquier otro día. Y bueno chicos, vamos a empezar a comentar la partida. Como veis al principio de la partida os he dejado el marcador de la primera ronda, ¿vale? Que son 17 a 6 lo que me hago. Y os he dejado la segunda ronda únicamente porque me empezó la partida con 50 puntos de dominio. Y no hice nada, lo único bueno que hice fue asegurarme las rachas para llevármelas a la segunda y en la segunda empezar a tope. Y así fue chicos, o sea, la segunda fue una auténtica salvajada, ¿vale? 94 bajas que me hago en la segunda ronda, o sea, fue una auténtica masacre. Como veis, o sea, llevo el espectro, los raps y la unidad IG. Y bueno, no paro quieto ni un momento, o sea, me daba igual la racha de nuclear que pudiera llevar si la llevaba. O sea, porque yo iba a ir a por el enemigo a saco, o sea, solo quería enlazar rachas y rachas y rachas porque mi objetivo era llegar a 100 bajas o más. Y bueno, así fue chicos, 111 bajas que me hago en esta partida, la verdad. Que es que fue una partidaza, me gustó muchísimo mientras la estaba jugando. Y bueno, como vais a ver, vais a tener varias quadpits en la FID porque es que las rachas no paraban de matar. Y bueno, chicos, aquí tenéis lo que me estáis pidiendo muchos de vosotros, que si hubiera una partidita un poco completa, vamos a decir. O sea, que no solo subiera la nuclear. Pues bueno, esta vez no ha habido nuclear, pero bueno, yo creo que ha sido una auténtica masacre. Y aquí la tenéis chicos, espero que reventéis el botón de like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Bueno chicos, se me olvidaba comentaros de que este lunes tendréis un gameplay con la MX Garand, ya que tenía pensado subirlo ayer. Pero bueno, se me jodió la partida que tenía guardada para subir. Y por eso mismo ayer hice el easter egg. Y espero que estéis disfrutando la partida porque la verdad que es una partidaza. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!